Hola Ernesto, buenas noches. Primero, saludarte a vos. Un gusto estar aquí, a toda la audiencia que nos está viendo. Y bueno, me integré ayer. Fue mi primer día. Estuve pasando por exámenes de evaluación, de sangre, del corazón, todo eso. Y bueno, hoy fue el segundo día ya de trabajo. Terminé todos los exámenes y ya mañana entreno prácticamente normal con el club. Leo, vaya que es un paso enorme en tu carrera. Has estado ya, estás varios años allá entrenando en Brasil, Palmeiras primero, ahora el Santos. Y ya te llega la posibilidad de pelear por un puesto en uno de los equipos más grandes de Brasil y del continente. Pues, ¿cómo te sientes? Queremos saber tu sensación, más tus sentimientos que la parte lógica de la cabeza al dar este paso que parece pequeñito, pero es gigante para un jugador boliviano. No, sí, muy feliz, ¿no? Sé de lo que me ha costado llegar hasta acá. Pasé por Palmeiras y bueno, ahora estoy en Santos, gracias a Dios, se me dio la oportunidad aquí. Es muy difícil salir de donde yo salí y bueno, llegar hasta aquí, pero no me conformo, ¿no? No me conformo, si Dios me dio la oportunidad. Me permite, voy a seguir saliendo y mi objetivo es llegar a Europa, como siempre lo dije. Leo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Felicidades también por este nuevo reto en tu carrera. Nosotros venimos siguiendo T hace bastante tiempo y creo que también sería bueno conocer un poco más. Ya vos decías que primero querías subir también al plantel profesional y mostrar todo el fútbol que venías mostrando hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los sueños que tenés quizás a corto y a largo plazo también para que toda la gente conozca un poco más? Gracias, Mariana. Bueno, mi sueño principalmente ahora a corto plazo es ayudar a Santos en lo mayor posible, al equipo. No estamos pasando por una situación tan buena así, pero sé que está mejorando en comparación al año pasado. Quiero ganar una titularidad aquí en el equipo también. Entonces, ese sería corto plazo y bueno, a largo plazo representar a Bolivia jugando en un equipo europeo, ¿no? En grandes ligas, si Dios lo permite, Champions League. Entonces, eso me tengo planteado y bueno, a nivel de selección, ir para la Copa América. Leonardo, hay muchos partidos, el calendario de juegos en Brasil es muy extenso. Esto te abre más posibilidades de poner, tener opción de comenzar a jugar partidos como titular, el torneo Paulistán, el campeonato brasileño y también Copa Sudamericana. ¿Cómo ves la competencia con tus nuevos compañeros ya de la plantilla mayor del Santos para intentar ganarte un lugar, no sé si ahora o en las próximas semanas o meses? Sí, aquí en el club hay muchos centrales, ¿no? Pero confío en mi potencial, sé que puedo hacer parte del equipo titular, estoy preparado y trabajo día a día para eso, trabajo para esa oportunidad llegar. Entonces, yo sé que con tiempo trabajo y paciencia va a llegar y la voy a aprovechar de la mejor forma. Como vos lo decís, hay varios campeonatos que tenemos que disputar, a veces al mismo tiempo y eso queriendo o no, muchas veces te lesiona algún jugador o te da la oportunidad porque jugadores se lesionan, a veces están con golpes, ¿me entiendes? Detalles que al final termina contando y creo que me va a dar una oportunidad muy buena aquí en el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!